Así es, buenas noches. Gran consternación ha causado la muerte del merenguero Cherito entre la clase artística dominicana y es que el artista murió a consecuencia de un paro cardíaco, es lo que se presume hasta el momento, a la edad de 50 años. A continuación le estaré presentando una historia completa de lo que ha sido la trayectoria del merenguero con más de 30 años en la música, al igual que las reacciones de algunos famosos en torno al fallecimiento del merenguero. El merenguero dominicano Cherito Jiménez tuvo más de 30 años de trayectoria musical, muchas de estos mientras pertenecía a The New York Band. Durante su carrera lanzó decenas de éxitos que se quedarán en la memoria de los dominicanos. Algunos de los más memorables son Nadie Como Tú, Si Tú No Estás, Amada Mía, entre otros. Cherito se unió a la agrupación de merengue The New York Band en el año 1988, dos años después de este ser fundada por su padre Cheri Jiménez. Como una iniciativa de darle un toque más juvenil y fresco al grupo con su carisma y presencia como cantante líder, compositor y coproductor de la banda. El artista formó parte del grupo con el cual conquistó grandes plazas consumidoras de música tropical, incluyendo Puerto Rico, Estados Unidos, México, Colombia, y vendieron más de 2.5 millones de discos mundialmente con 10 álbumes y grandes éxitos como Si Tú No Estás, Nadie Como Tú, Dancy Moose, Dame Vida, entre otros. A propósito del tema, la clase artística dominicana reaccionó conmovida por la muerte del reconocido merenguero en horas de la mañana. Entre las personalidades que emitieron mensajes tras el deceso de Cherito se encuentran la vicepresidenta, Margarita Cedeño de Fernández, la diputada Farideh Rapful, los merengueros Quinito Méndez, Mili Quesada, Toño Rosario y el actor Carlos de la Mota y el comunicador Roberto Ángel Salcedo, entre otros. En horas más temprano, SN Super Noticias acudió hasta el hogar de Cherito, ubicado en Santo Domingo Este, y allí conversó con unos de sus vecinos. Un buen vecino, un hermano se nos fue, un amigo, fue como antes de las 7 de la mañana, la noticia, pero fue un infarto. Él estaba bien, de salud, bien, porque yo hablé mucho con él ayer y estaba riéndose, estaba bien, de bien, de bien, bien, de bien estaba él ayer. A partir de este jueves, los restos de El Merenguero serán expuestos en la funeraria Blandino y el próximo viernes recibirá cristiana sepultura en el cementerio Puertas del Cielo. Es toda la información que tengo de este lado, así que regreso con ustedes al Centro de Noticias. Buenas noches.